Qué raro que estés acá y no en la oficina, trabajando. Sí, quería revisar la carta para el gobernador, como nos vamos a Pinamar el fin de semana. Quería estar tranquilo, porque en la oficina me hablan de cosas, me interrumpe con pavadas. Sí, 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 entiendo. Lo que no entiendo es qué haces vos acá. Vine a contarte algo que pasó en el colegio, algo muy importante. ¿Qué pasó? La echaron a Maritza. ¿En serio? Sí. ¿Qué barbaridad? ¿De un office o eso? No, la comisión directiva. Fue por la biografía esa que mandaste a publicar. No, 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 Pablo, yo ya te dije... Papá, ya sé que fuiste vos, igual no voy a discutir de eso. Te voy a pedir, por favor, que hagas algo para que la reincorporen, nada más. Pablo, yo no puedo hacer nada para que reincorporen a nadie. Pero sos el socio mayoritario. No, 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 mayoritario, mayoritario, pero me ocupo de la parte administrativa, no pedagógica, no tengo nada que ver con eso. Además, ¿qué es este repentino interés que tenés ahora por defender Espíritu? ¿No me dijiste que te importaba consuelo? Pero la echaron por una injusticia, ¿no te das cuenta? Fue por la biografía esa, se agarraron de eso. No sé para qué la mandaste a publicar, no sé. Mirá, ¿sabés por qué? Porque esa señora, mejor dicho, esa vedette de Sonia Rey, me faltó el respeto. Me prepoteó, me amenazó. Y ahí conmigo no se juega, Pablo. Quería defender a su hija porque le ibas a echar, ¿o no? Vos la querías echar. Yo también quiero defender a mi hijo. ¿Por qué la entendés a ella y no me entendés a mí? Pero no me tenés que defender de nada, no te das cuenta. Pablo, te tengo que defender de espíritu porque esa chica es muy peligrosa, te puede comer el cerebro. ¿Viste pensar que soy un tarado? No, 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 no sos ningún tarado, pero yo de la vida hay cosas que sé más que vos, Pablo, porque he vivido más. Y esa chica es una tirabombas, es peligrosa, puede hacer desestabilizar un sistema, ¿no entendés? No, 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 yo no piro como vos. Papá, yo corté con Maritza, ¿eh? Vos me dijiste que no le vas a joder más, me prometiste eso. Y cumplí. Es más, retiré la denuncia contra ese delincuente que tiene de padre. ¿Qué más querés que haga, Pablo? ¿Qué hables con la comisión? Pedile que la reincorporen, que hagan algo. Bueno, mirá, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con Echa Mendy, a ver qué me dice. Bueno, hablá ahora. No, 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 voy a hablar de mi escritorio. Espérame acá. Bueno, Ernesto, querido, entonces el fin de semana, o el otro fin de semana, jugamos al tenis. Realmente a este no voy a poder. Dale, no hay drama. Andate a Pino Mar a disfrutar de tu familia. Bueno, un gran abrazo y nos vemos a la vuelta, ¿eh? Un abrazo. Chao, hasta luego. ¿Hablaste con Echa Mendy? Sí. Sí, hasta recién estuve tratando de convencerlo, pero... Imposible. No, no. Dice que ya mandó carta o documento a los padres, que no se puede echar atrás, así que... Está bien, está bien. Pablo, no te enojes. Hice todo lo que pude, ¿eh? No, sí, me imagino. Gracias. No, no.